¡Hoy gana el Sanse, chicos! ¡Sí! ¿Gana el Sanse o pierde? ¡Gana, gana! Se gana. Hoy se gana, seguro. Hoy se gana, seguro. Pues espero que ganes. ¿Ilusión por ver al Sanse en Copa? Pues sí, mucha ilusión. ¿Estás ilusionado por el partido? Sí. Mucho, con mucha ilusión y con primera confianza en Sanse. Ilusión y hay que estar con el equipo siempre y a tope. Sí, mucha, mucha. La Copa del Rey genera ilusión. ¿Qué preferíais, un primera o un segunda? Un segunda y luego un primera y ganarles. El Barça. Este partido yo creo que hay más opciones, la verdad. Aunque no sea un equipo a un nivel de primera división, pero yo veo posibilidades. Está fácil. Yo gana más fácil. ¿Qué preferíais, un primera división o un segunda? Primera. Bueno, ha tocado el Fuenlabrada, también está bien, ¿no? Sí. Da lo mismo, da lo mismo. Da lo mismo el caso de que hay que pasar ronda y nada más, hay que pasarla ahí fuera, con un primera, con un segundo y como sea. Aquí esto es nuestro feudo y nuestro fortín y aquí nos tenemos que hacer fuertes. No, el Fuenlabrada está bien. Ya la eliminatoria siguiente ya que venga un primera. Evidentemente, pero también sabemos que superando esta ronda nos toca ya un primera, o sea que va por ello. A ver, ¿algún resultado? 1-0. Por aquí. 2-1. 3-1. 3-0. 1-0. Eh, 2-1. 2-1. 1-1. 2-1. A ganar. 2-1. 2-0. 2-1. 2-1. 2-1. 0-0. 0-0. ¿Y cuándo gana el Sanz? ¿En penaltis o en la prórroga? En la prórroga. 1-0. 1-0. ¿Aquí? 1-0. Me conformo con 1-0. 2-1. ¿Tú qué dices? 2-1. 3-0. 2-0. ¿Con prórroga, sin prórroga? Nah, limpio. Si es a penaltis, mejor. No, no, yo sin sufrimientos, en los 90 minutos y a la siguiente ronda. ¿Os haéis algún cántico del Sanz o algo? ¿Qué vamos a hacer? Ganar. ¿Qué vamos a hacer? Ganar, ganar y ganar. 1-2-3 Sanz. Ganar. Y las palmas volverán a sonar. En el fondo solo un grito. Salzara, adelante, Forza Sanse y a ganar. Salzara, adelante, Forza Sanse y a ganar.